Se han reportado 371 casos irregulares en los beneficiarios del programa Seguro de Desempleo en Yucatán, de los cuales el 95% de ellos se les ha retirado el apoyo, informó el CIMESO Palma del Comité Ciudadano para la Revisión de Solicitudes. MESO Palma, quien también es directora de Planeación y Efectividad Institucional de la UADI, explicó por qué se presentó esta situación. Esto habla de personas que no tengan empleo en ningún momento, claro, si habemos personas que podemos decir, bueno, no tengo empleo, me quedé sin empleo, pero tengo manera de subsistir estos tres meses mientras pasa la contingencia, bueno, ya es una cuestión más que nada poder decir, bueno, no lo necesito, no accedo, pero no es tajante, o sea, uno de los requisitos, como puede decir, tienes que ser pobre. Al entrar al sistema, cumplen con los requisitos del sistema, no ve nombre, o sea, no, salvo para checar datos de que no existan repetidos o cosas de ese tipo, no ve apellidos, o que puedan decir, oye, mira, es fulanito y tiene una casa muy grande y vive de su renta, o sea, otro tipo de decisiones que pudiera influir. Mil trescientos ciudadanos podrían obtener todavía este apoyo, pues los espacios disponibles se van a distribuir entre las solicitudes que habían quedado fuera, tomando en cuenta a quienes más lo necesitan. Conforme se vayan reportando nuevos casos de personas que se aprovecharon de este apoyo, se irá seleccionando a nuevos beneficiarios. La directora agregó que hubo solicitudes de jóvenes que trabajan y estudian, a quienes les negó este apoyo ya que se realiza un análisis social, tomando en cuenta a los más afectados. En cuanto a las quejas de algunos usuarios por haber realizado el registro a través de Internet, la integrante del Comité Ciudadano dijo lo siguiente. Entraron aproximadamente sesenta mil solicitudes para el seguro de desempleo, de las cuales fueron aprobados casi cuarenta y siete mil. Eran treinta y seis horas, pues son treinta y seis horas efectivas. Empiezas a cualquier hora que tuvieras acceso lo podrías hacer. Puedes decir, oye, yo no tengo internet en mi casa, pero siempre en cada localidad hay algún lugar donde pudieras, por internet. Y dada esta contingencia no hacíamos nada haciendo que vengan retrasas. Y además, lo que estamos viendo es que permanezcas en tu casa, o sea, evitar la pandemia, o sea, mitigar los efectos de una pandemia, pues no habría tenido lugar en efecto. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión. ¡Gracias!